El nuevo episodio de WandaVision la verdad es que me gustó Porque en serio nos responde muchísimas preguntas Y en este video trataré de responderte este montón de preguntas que tenemos Después del octavo capítulo de WandaVision Primero que nada tenemos el juicio de Agatha Harness en Nueva Salem La ciudad de las brujas Por haber probado magia más allá de sus capacidades Pero lo realmente divertido de este capítulo es que después Nos revelan que Agatha en realidad quiere obtener respuestas de Wanda Especialmente de cómo consiguió todo este poder para hacer una nueva realidad Por lo que este capítulo nos da por primera vez en todo el MCU Un breve vistazo al pasado de Wanda El primer momento es una noche en familia de la familia Maximoff En donde todos se sentaban en el sillón para ver distintas series de comedia Durante todo este capítulo vemos que Wanda era toda una fanática de este tipo de series Por lo que eso explicaría el por qué la realidad de Wanda tiene ese estilo Esa noche también es donde nace su odio por Tony Stark Ya que vemos el misil que ella le menciona a Ultron Y que pasó dos días bajo los escombros y mató técnicamente a toda su familia Excepto a Pietro Y esto hace que exista la posibilidad de que Wanda ya tuviese sus poderes Antes de ser alterada por la gema de la mente O bien simplemente es lo que dice Wanda Que la bomba no funcionaba Pero el hecho de que Wanda ya tuviese sus poderes antes de la gema Tiene bastante sentido Esto se fundamenta con un libro que es canon del MCU Llamado Los Archivos de Wakanda Este libro de hecho revela un montón de cosas interesantes sobre la franquicia Este libro habla sobre la ciencia del MCU Y profundiza un montón en respecto a lo que hizo Hydra sobre Pietro y Wanda en Sokovia El libro menciona que Hydra experimentó específicamente en Sokovia Debido a que los ciudadanos poseían anomalías genéticas Haciendo a los Sokovianos los candidatos perfectos para ser probados con el cetro Loki y la gema de la mente Por otra parte el diccionario gráfico del MCU explica que la exposición que tuvo Wanda con la gema de la mente Hizo que se despertaran ciertas habilidades que ya estaban en sus genes En pocas palabras Wanda podría ser una mutante Podríamos suponer que Wanda hizo que el misil no explotara Pero no fue hasta que participó en los experimentos de Hydra que alcanzó todo su potencial Esto explicaría por qué ella y su hermano fueron los únicos sobrevivientes de los experimentos Otra revelación bastante importante es que Agatha está detrás del Pietro falso interpretado por Evan Peters Agatha le dice a Wanda que tuvo que improvisar respecto a Pietro Porque el cadáver del Pietro original no sirve porque está en otro país y está lleno de agujeros Así que habrá que esperar a ver qué pasa con esta versión de Pietro Yo sinceramente sí creo que es el de los X-Men y esto serviría para conectar el multiverso Y también con los eventos de Doctor Strange en el multiverso de la locura Una película en donde la Bruja Escalata también participará Otra revelación bastante importante es que Wanda sí fue la causante del Hex Todo esto es debido a su sufrimiento Por lo que Agatha tiene muchísimas preguntas de cómo alguien puede ser tan poderosa para alterar la realidad a tal escala Después de indagar al pasado de Wanda, Agatha solamente llega a una respuesta Y es que Wanda es la Bruja Escalata Esto digo porque Agatha llega a la respuesta de que lo único que le permitiría a Wanda controlar toda la realidad Sería la magia del caos Y al parecer la Bruja Escalata sería como una leyenda dentro de la comunidad de brujas Ahora hablemos de qué rayos pasó con Vision en este capítulo Primero que nada se nos revela que el Vision que hemos visto en toda la serie es en realidad una creación de Wanda Es decir, no es el Vision original Esto explicaría por qué no puede vivir fuera del Hex Pero la verdadera revelación es la escena post-creditos de este episodio Y es que resulta que SWORD reconstruyó el cuerpo de Vision para hacerlo un arma Esto es algo similar a los cómics, en donde Vision vuelve a ser reensamblado pero pierde toda su humanidad Es decir, esta es una nueva Vision En el MCU tenemos que el Vision que conocimos es una mezcla de Jarvis, Ultron, Tony Stark y Bruce Banner Pero todo eso se procesaba mediante la gema que Vision tenía en su frente Ahora habrá que esperar a ver qué pasa con esta Vision El cual es una versión completamente nueva del personaje sin ningún rastro de humanidad Sino que es el arma definitiva de SWORD para acabar con Wanda Y bueno, queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video de hoy Si te gustó déjame saber con un buen y hermoso like Si no estás suscrito, bueno, es gratis y ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales donde subo noticias y más contenido de YouTube Te los dejo aquí abajo en la descripción Y sin más que decir, me despido Chao, chao